Vamos a otros temas. Ayer hubo marcha en León, la segunda marcha, bueno ha habido varias más, pero se le llamó la segunda marcha pacífica en contra del alce del transporte, como cada por varias organizaciones, centralmente la Coordinadora Popular Leonesa. Mi compañera Mirna Gómez estuvo ahí a lo largo de todo el recorrido, transmitiendo también, lo hicimos en tiempo real por Facebook y por la página de Zona Franca. Mirna, ¿cómo estás? ¿Cómo viste esta marcha comparada con las anteriores? Pues bueno, fue una marcha pacífica, bien lo dijiste, pues bueno, fue lo mismo, siguen en contra del aumento del pasaje y la gratuidad a los... ¿Cómo se comportó el recorrido? ¿Empezó poca gente, se sumó más gente? ¿Cómo la viste en general? Empezó una aproximada de unos 300 ahí en el Parque Hidalgo y se fue sumando gente, ya llegando ahí a lo que ya como iba en el trayecto, sí sumaron una... Entra por Hidalgo, creo, al centro, ¿verdad? Sí, se fueron por todo López Mateos y entraron por la calle Hidalgo, sí se sumaron aproximadamente unas 700 personas. Tenemos imágenes de César Solor, son fotografías, videos también. Así es, y pues bueno, sí, ya llegando ahí a lo que viene siendo la plaza principal, sí se fue sumando más gente. ¿Se veían mejor organizados que otras veces? Sí, sí, muchísimo mejor organizados y pues bueno, ya hasta sabían quién iba al mando. Ya llegando a la plaza principal, pues bueno, cada miembro que iba a... ¿De diferentes organizaciones? Exactamente, iba diciendo por qué se manifestaban, estaban las mujeres, estaban Ciudadanos Artos, la Coordinadora Popular Leonesa, y pues bueno, muchos manifestaron su inconformidad. Ya cuando hablaron cada una de las representaciones, vi que hay, no sé, nuevos grupos, por ejemplo, las mujeres que reclaman la violencia de género en los camiones, y que además también la violencia de género en general, porque se pronunciaban contra feminicidios y se habló en concreto de uno, ¿no? Exactamente, del caso de Ruth, que bueno, fue su prima y fue la que denunció que ya se están tomando medidas legales. Esta chica que fue asesinada por su novio y que su cuerpo fue disuelto en ácido, una situación que ha también causado mucha consternación. Exactamente. ¿Se presume la posibilidad de que pudiera quedar libre, no? Se presume, de hecho, la prima decía que el muchacho tiene palancas y pues está viendo la posibilidad de salir libre. Bueno, pues esto muestra que hay otras demandas que están confluyendo ya en estas movilizaciones, no es únicamente la demanda del alza al transporte. Pero luego todo venía ahí en calma, los oradores muy enfáticos, se quejaron de algunos medios de comunicación, también según veía yo en tu transmisión. Pero luego algo al final ahí hubo un poco de desorden, ¿no? Sí, organizado por Vicente Hernández. El Congreso Nacional Ciudadano. Así es, de hecho, si pudiéramos poner el video para ver más o menos de qué fue lo que se trató. Vamos a ver, ahí tomaron el momento justo. Yo no quiero un servicio de tercer mundo. Yo no quiero ir por 11 pesos en un sauna y salir con novio. No, 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 eso no quiero. Yo quiero un transporte de calidad. Y por eso, precisamente, es que nosotros decimos, se tiene que llevar a cabo un estudio socioeconómico para ver cuánto es lo que puede pagar nuestro pueblo. Finalmente, yo los invito, primero, a los activistas locales, es decir, a quienes integran la coordinadora, a que renuncien a cualquier posibilidad de desacuerdo con sus hermanos, nosotros, los del Congreso Nacional Ciudadanos, y, pues, de luego, a ver, Felipe, permíteme, a ver, me dan la oportunidad de dirigirme a ustedes. A ver. Respeto. Respeto. Sí, sí, pero, a ver, a ver. No tiene ninguna preferencia. Todos te respetamos. A ver, Felipe, este micrófono no es tuyo. Yo lo digo, yo lo digo porque lo quiero decir, déjenme decirles algo. Eso es lo que nos quieren los manos. Eso es lo que nos quieren los manos. Déjenme decirles algo. Nosotros queremos unir a todos los ciudadanos, a los activistas. Todos hemos respetado. Yo quiero respeto. Todos hemos respetado, ¿verdad? Yo quiero respeto. Quiero respeto. ¿Con cuánto marcha? ¿Correcto? Quedamos que tres minutos. ¿Correcto? ¿Cómo tenemos que respetar? ¿Cómo tenemos que respetar? Así es. Vicente con ese, Vicente Hernández, se pasó de los tres minutos, cuando le pidieron que respetara el acuerdo, pues, se convirtió en un disruptor, en un provocador, ahí. Ya había pasado, ¿eh? El día de la primera marcha que se lanzó contra los policías que cuidaban la puerta y trató de meterse y de increparlos, cuando se había acordado una marcha pacífica. Bueno, pues, así están las cosas con el movimiento en contra del transporte en León, que tiene de todo como embotica, pero la gente sigue saliendo a las calles. ¿Algo más que hayas visto, que hayas notado en la manifestación y en el mitin? No, pues, todo ha estado muy tranquilo. Se nos olvidó un detalle, el helicóptero, el halcón. Sí, exactamente. Estuvo volando el halcón, muy bajo. Pasó como unas cinco veces, ya que llegamos ahí a la plaza. Lo denunciaron también como un acto intimidatorio, ¿no? Así es, lo sé si sintieron. ¿Acuerdos de que se haya hablado? ¿Continuarán estas movilizaciones? Continuarán. Bueno, y ya hay una lucha legal también y jurídica, pues. Pues sí, porque están esperando que el presidente Héctor López Antilla no les dé la cara o les dé la mesa de diálogo que les había prometido y no les ha... Bueno, que creo que no le ha prometido, para nada. Bueno, sí. Un día salió y dijo que estaba dispuesto cuando no fueran violentos. Pero creo que más de un Jesús López Gómez. No, me refería al amparo del que se habló ahí también, que pedían firmas para presentar un recurso de amparo en contra del alza del transporte, ¿no? Siguieron recabando firmas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Mirna. Vamos a tener en este momento un enlace con el Procurador de los Derechos Humanos, con Raúl Montero de Alba, por el tema de San Miguel Allende. Esto fue la Marcha en León. Vamos a estar pendientes con lo que sigue ocurriendo aquí en el municipio. Déjame hacer una pausa para... Gracias.